¿Conoce el PMDE? ¿Sabe lo que él puede hacer por cada uno de nuestros alumnos? El Plan Maestro de Desarrollo Espiritual prepara temas importantes para ser presentados a estudiantes de todas las edades con el fin de fomentar el desarrollo de su vida espiritual. El tema principal del PMDE para 2017 será el crecimiento en Cristo y cómo él puede ser revelado por medio de las relaciones interpersonales. Sus principales objetivos son 1. Llamar la atención para el crecimiento en Cristo 2. Destacar su importancia 3. Proponer nuevas experiencias de vida 4. Enfatizar sus valores 5. Hacerlo parte del diario vivir 6. Desarrollar eventos motivacionales 7. Crear conciencia espiritual 8. Alcanzar a las familias de los alumnos 9. Integrar la comunidad escolar 10. Promover la relación con Dios 4 valores importantes serán estudiados en el contexto bíblico durante todo el año 9. La generación post-digital es básicamente aquella determinada a hacer lo que le plazca. No hay límites para estos jóvenes cada vez más estimulados a vivir experiencias de todo tipo. 10. El acceso a la información a través de la tecnología ha cambiado la percepción de las posibilidades alternativas y valores importantes de la vida. 11. Entonces, ¿cómo motivarlos para que tengan interés en el crecimiento en Cristo y despierten una profunda reflexión sobre su vida a través de esta relación? 12. ¿Cómo atraerlos a vivir una experiencia real con Jesús? A partir de la base del comportamiento de nuestros alumnos, se pueden destacar 5 hechos fundamentales. 1. Ellos no tienen un consenso común y una actitud obvia hacia lo que queremos decir. 2. Las personas quieren creer, pero quieren también participar de la construcción de sus creencias. 3. Los jóvenes no quieren creer en algo, quieren creer en alguien. 4. Ellos quieren relacionarse con las personas y no con las estructuras. 5. Esperan una propuesta de encuentro real y personal. 5. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 6. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. 6. Es a través de nuestra relación con las personas que somos capaces de hacer la voluntad de Dios para que podamos vivir verdaderamente libres, confiados y seguros de que ya hemos recibido mucho más de lo que merecemos. 7. La vida de 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 la vida.